Bueno, esta es la segunda parte de mi pirotecnia que dije que iba a comprar unas cosas más, yo no las compré me las regaló mi hermanita por navidad y también voy a decir que voy a filmar algunas cosas de las que tire bueno, empezamos con un paquete de vengalitas, en realidad se lo compró para ella pero bueno, trae 6 unidades después me compró este morterito estruendoso de Júpiter, todo de Júpiter esta tortita pirata de Júpiter está buena porque empieza como un volcán o sea, tira luz para arriba y después tira los tiros es chiquitita pero está buena pues esta caña 4 efectos me compró la Yellow Crackling que es del tamaño de las multicolor que tenía y bueno, ahí está Felicidades